Damos apertura a nuestra sala de selección de tutela de la Corte Constitucional. Esta es la sala de selección número 4 de hoy, 29 de septiembre, siendo las 4 y 6 minutos de la tarde. Esta sala está integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillos y por quien les habla, Alberto Rojas Ríos. Pero sí, el rango de expedientes bajo estudio es el siguiente. Vamos nosotros en el rango comprendido entre los radicados T raya 7.891.101 al T raya 7.916.534. Dicho rango está compuesto por 25.433 expedientes. Asuntos puestos a consideración de la sala. De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del reglamento de la Corte Constitucional, del referido rango expediente se puso a consideración de la sala 223 casos mediante las siguientes vías. Tipo de preselección, tipo de preselección, reseñas esquemáticas, 62, solicitudes ciudadanas, 149, escritos especiales, 7, insistencias, 5. Esto nos da un total de expedientes de 223. La sala de selección advierte que dentro de esos 223 expedientes o asuntos examinados, se encuentran incluidos los 39 expedientes que hacían parte del rango inicialmente previsto para la sala que tuvo lugar el pasado 18 de septiembre de 2020. Y que con ocasión de una falla operativa, no pudieron estudiarse en esa oportunidad. Se recuerda que dichos expedientes fueron excluidos de dicho rango para que fueran analizados en el marco del trámite de la presente audiencia. A continuación, la doctora Marta Sáchica, secretaria general de la Corte Constitucional, especificará los expedientes a que se alude. Adelante, doctora Marta, por favor. Sí, señor. Un momento, presidente, que tengo el informe ya. Comienzo a leerlos. Los expedientes que se adicionan al estudio de esta sala actual son los siguientes. Expedientes 7.869.953. Expedientes 7.870.285. Tres. Expedientes 7.871.081. Expedientes 7.871.240. Expedientes 7.872.480. Expedientes 7.872.631. Expedientes 7.872.714. Expedientes 7.874.833. Expedientes 7.875.203. Expedientes 7.875.204. Expedientes 7.875.329. Expedientes 7.875.361. Expedientes 7.875.428. Expedientes 7.875.577. Expedientes 7.875.798. Expedientes 7.876.026. Expedientes 7.876.692. Expedientes 7.876.914. Expedientes 7.877.255. Expedientes 7.877.265. Expedientes 7.877.265. Expedientes 7.877.348. Expedientes 7.878.198. Expedientes 7.878.219. Expedientes 7.880.548. Expedientes 7.880.734. Expedientes 7.883.340. Expedientes 7.884.517. Expedientes 7.884.529. Expedientes 7.884.608. Expedientes 7.885.007. Expedientes 7.885.208. Expedientes 7.885.214. Expedientes 7.887.351. Expedientes 7.888.102. Expedientes 7.888.186. Expedientes 7.890.526. Expedientes 890.669. Y culminamos con el expediente 39. Que es el 7.890.958. Presidente, con esto se termina la lista de estos expedientes adicionados. Muy bien, gracias doctora Marta. Procedemos ahora dentro de la audiencia de selección a definir el tema de los impedimentos formulados en el proceso de selección de tutelas. A continuación entonces, se procederá a abordar el estudio de los cinco impedimentos manifestados por el maestro Alejandro Ginaldo Escantillo en relación con los expedientes que nos vamos a estudiar dentro del arco que señalamos a la sala de selección de tutelas número 4 en la sesión del día de hoy. El magistrado Alejandro Ginaldo Escantillo consideró que los asuntos a continuación serán referidos comprendo situaciones fácticas y jurídicas en relación con las cuales podrían marcarse en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. El cual es aplicable por la remisión que hace el artículo 99 del reglamento interno de esta corporación, acuerdo 02 de 2015. En ese sentido, manifestó encontrarse impedido para decidir la selección de los siguientes expedientes. Primer expediente. T-7.877.286. Accionante Ana Josefa Suárez Pareja. Accionados ARL AXA Colpatria Seguros de Vida SEA, Comeva EPS y Ultralimitada. El magistrado Alejandro Linares pone de presente que fue asesor y apoderado del Grupo Mercantil Colpatria en el proceso de venta de acciones que tuvo lugar en el año 2007 a la General Electric y en el año 2011 a Scotian Ban o Nova Scotia. El expediente tiene 7.7907.598. Accionante Marta Judit Ospina Sangama. Accionados ARL AXA Colpatria y Junta Regional de Calificación y Cundinamarca. Al igual que en el caso anterior, el magistrado Alejandro Linares Cantillo manifiesta que fue asesor del Grupo Mercantil Colpatria en el proceso de venta de acciones que tuvo lugar en el año 2007 a General Electric y en el año 2011 a Scotia Ban o Nova Scotia. El expediente 7.000.000. T-7.880.734. Accionante Wilmar Calderón Olmos. Accionado Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Laboral. Sobre el particular, el magistrado Alejandro Linares Cantillo señala que entre el 1 de octubre de 2014 y el 2 de diciembre de 2015 se desempeñó como vicepresidente jurídico de Ecopetrol que se ha liderado general de esta empresa durante el ejercicio de esas funciones. En relación con este caso, el magistrado Alejandro Linares indica que fue miembro suplente de la Junta Directiva del Banco Popular entre los años 1998 y 2014, lo que se considera configurada la causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código Procedimiento Penal. Ahora, último expediente. Expediente T-7.900.909.224. Accionante Dirlena Múnera Giraldo. Accionado Banco Popular. Al igual que en el caso anterior, el referido magistrado, que fue miembro suplente de la Junta Directiva del Banco Popular entre los años 1998 y 2014, de tal manera que en su criterio podía enmarcarse la causal que alude al numeral 4 del artículo 56 del Código Procedimiento Penal. Decisión sobre los impedimentos presentados. De esta suerte, la situación fáctica y jurídica que circunscribe a los asuntos recién reseñados puede dar a comprometer la responsabilidad de las referidas y empresas y de sus socios, se estima necesario acceder a las cinco solicitudes de impedimento presentadas y separar de su conocimiento al magistrado Alejandro Linares Cantillo, con el objeto de que sea posible salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que deban circunscribirse, incluso en apariencia, en las actuaciones de todas las autoridades jurisdiccionales. Aclaración final sobre los cinco casos. A partir de lo recientemente decidido, es importante destacar que, como quiera que a la luz de lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 55 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, en los casos de aceptación de impedimento dentro de una sala de selección, la determinación sobre la escogencia, nuevo punto, deberá ser resuelta por el magistrado que no esté impedido para defecto. De ahí que sea necesario aclarar que el magistrado Alejandro Linares Cantillo no participó en las determinaciones o la selección de ninguno de los cinco casos anteriormente reseñados. De otro lado, se pone presente que la sala de selección de tutelas número 4 recibió tres manifestaciones de impedimento presentadas por el entonces magistrado Carlos Libardo Bernal Pulido, quien expuso que resultaba indispensable que los auxiliares judiciales ad honorem de su despacho se desprendieran del conocimiento de los asuntos que serán referidos a continuación. Ello de forma que la elaboración de las reseñadas esquemáticas para sugerir la selección de estos casos sea asumida por los funcionarios de los despachos judiciales. En concreto, expediente T raya siete millones ochocientos noventa y tres mil novecientos doce, accionante Luz Colombia Cardona Muñoz, accionado Empresas Públicas de Medellín, expediente T raya siete millones novecientos noventa y tres mil cero veintitinco, accionante Rafael Ángel Montoya Ramírez, accionado Empresas Públicas de Medellín, expediente T raya siete millones novecientos noventa y tres mil cero cuarenta y cinco, accionado Alfonso Rodríguez Murillo Castel, accionada Aguas Nacionales EPM SA ESP. Se aclara que el referido magistrado informó que antes de su designación como magistrado de la Corte Constitucional prestó servicios de asesoría profesional a la empresa pública de Medellín EPM, cuyos intereses hacen parte del objeto de esas tres acciones de tutela y que, por lo tanto, se pueden encontrar configuradas las causales de impedimento dispuesta en el numeral cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, declaran carentes de objeto tales impedimentos como quiera que el ciudadano Carlos Bernal Pulido ya no funge como magistrado de esta corporación y los mismos no son predicables del magistrado encargado Richard Ramírez Grisales. Por lo tanto, los expedientes correspondientes serán remitidos al despacho de este último magistrado encargado para lo de su competencia. Finalmente, se aclara que el magistrado Alberto Rojas no presentó ningún impedimento y se reciben impedimentos adicionales en el marco del proceso de preselección. En conclusión, la totalidad de expedientes y casos seleccionados quedan de la siguiente manera. Una vez completada la revisión de los expedientes puestos a consideración de esta sala, fueron seleccionados los siguientes. Por escrito ciudadano, 9. Reseñas esquemáticas, 13. Insistencias, 1. Total, 23. Presentación de los casos seleccionados, criterios de selección y reparto. A continuación, se relacionan los 23 expedientes seleccionados que fueron estudiados a partir de escritos, ciudadanos o reseñas esquemáticas. Estas últimas, elaboradas por los despachos de la Corte Constitucional. De igual forma, se indicarán los expedientes seleccionados que se acumularán atendiendo el principio de unidad de materia, así como los criterios que orientaron la selección. Una vez presentada por la Secretaría General, se procederá a realizar el sorteo correspondiente. Doctora Marta, yo creo que en este estado, le ruego a usted, por favor, que continúe con el tema del acta, en el tema de los casos para acumulación, que es el punto número uno del punto quinto. Entonces, son casos para acumulación, casos para sorteo. Muy bien. Doctora Marta, entonces, continúe usted, por favor, con la relación de los expedientes seleccionados y luego procederá a someterlos a sorteo, por favor. Y, doctora Marta, tiene el micrófono silenciado. No se escucha, doctora Marta. Bueno, lo primero, en el primer grupo, están dos expedientes que fueron seleccionados para ser acumulados a expedientes que ya tienen a su cargo el magistrado Luis Javier Moreno y la magistrada Cristina Pardo Elézique. El primero es el expediente siete millones novecientos dos mil seiscientos veintinueve. En él, en la sala, en este caso, se plantea o se aborda el tema de condición más beneficiosa en pensión de invalidez. Los criterios que tuvo la sala para seleccionarlo fueron el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y, en segundo lugar, el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Este expediente se acumula al expediente siete millones ochocientos veintidós mil doscientos diecisiete que tiene a su cargo el doctor Luis Javier Moreno. El segundo expediente es el expediente siete millones ochocientos noventa y siete mil doscientos ochenta y seis, cuyo tema es solicitud de inscripción en el registro único de víctimas por parte de UARIP. El criterio que tuvo en cuenta la sala para seleccionarlo fueron dos. El criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Ese expediente se acumula al expediente siete millones siete sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres, que es de ponencia de la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Los casos seleccionados van en el siguiente orden numérico. Ahí hay tres casos que van a estar acumulados, los voy a leer en el mismo orden en que están presentados en el acta. El primero es el proceso siete millones ochocientos ochenta mil setecientos treinta y cuatro. El tema que plantean para análisis es levantamiento de puero sindical de trabajador para terminar contrato laboral. El criterio aplicado por la sala en su selección fue el criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El segundo proceso seleccionado es el siete millones ochocientos noventa y un mil ciento cuarenta y nueve. El tema que plantea es posible discriminación a una pareja LGTBI por manifestaciones de afecto en centro comercial. Los dos criterios que aplicó la sala en su selección fueron el criterio objetivo, posible desconocimiento de precedente, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El tercer expediente es el expediente siete millones ochocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y ocho. En él se aborda el tema de sustitución pensional en favor de mujer de ochenta y ocho años de edad con ocasión del fallecimiento de su esposo pensionado. Se aplicó el criterio objetivo en su selección, posible desconocimiento de precedente, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El cuarto expediente seleccionado es el siete millones, identificado con el número siete millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho. El tema que plantea para revisar es el derecho a la nacionalidad de niña hija de extranjeros nacida en Colombia. Se aplicó tanto el criterio objetivo, asunto novedoso, como un criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El quinto caso son dos expedientes acumulados, el primero de ellos, siete millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos uno, que se acumula con el expediente siete millones novecientos once mil cero treinta y seis. En él se invoca el derecho al subsidio de vivienda de víctimas de violencia. Se aplicó en su selección el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental, e igualmente otro criterio subjetivo, necesidad de mantener, de materializar un enfoque diferencial. El siguiente caso son tres procesos acumulados, identificados con los números de erradicación siete millones ocho noventa y nueve mil ochocientos treinta y nueve, siete millones novecientos nueve mil ciento setenta y siete millones novecientos quince mil cuatrocientos treinta y uno. En todos ellos se plantea la revisión o se invoca el derecho a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud. En su selección se aplicó por la sala dos criterios, el criterio objetivo, posible desconocimiento del precedente, y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente proceso seleccionado va acumulado dos expedientes, los expedientes siete millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y dos, y siete millones novecientos diez mil cero ochenta y cinco. En ellos se plantea un problema jurídico en torno a la posible mora en la constitución de resguardos indígenas. El criterio que aplicó la sala en su selección fue el criterio subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial. El siguiente caso seleccionado corresponde al expediente siete millones novecientos mil setecientos ochenta y seis. En él se plantea el análisis de procedencia del tema, procedencia de embargabilidad de recursos del sistema de seguridad social en salud. Se aplicaron dos criterios en su selección, el criterio objetivo, asunto novedoso, y el criterio complementario, tutela contra providencia judicial. Siguiente expediente seleccionado, siete millones novecientos seis mil cero cincuenta y dos. Se plantea el tema de reconocimiento pensional presuntamente sin los requisitos legales. El criterio que se aplicó en su selección fue el criterio complementario, lucha contra la corrupción. Siguiente expediente, siete millones novecientos siete mil novecientos cincuenta y cinco. En él se invoca el derecho a la unidad familiar por traslado de recluso. El criterio que aplicó la sala fue el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Siguiente expediente seleccionado, expediente siete millones novecientos ocho mil novecientos cincuenta y nueve. Se plantea el análisis de el derecho de acceso a la vivienda digna en relación con menor de edad en condición de vulnerabilidad. El criterio que aplicó la sala en su selección fue el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente expediente corresponde al número de erradicación siete millones novecientos diez mil cero sesenta y ocho. En ese expediente se invocó mediante la acción de tutela a la protección de los derechos a la asociación y al autogobierno de un resguardo indígena. La sala aplicó en su selección el criterio subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial. El siguiente expediente seleccionado es el siete millones novecientos trece mil quinientos ocho. Plantea el tema de acceso al servicio de salud antienegativa de IPS. Se aplicó en su selección el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente expediente se identifica con el número siete millones novecientos quince mil trescientos noventa y seis. Se aborda en el derecho a la salud de mujer transgénero. Los criterios aplicados en la selección fueron el criterio subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial. Y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Siguiente expediente. El expediente siete millones novecientos diez mil cero diecinueve. En el se aborda y se invoca en la tutela posible desconocimiento al debido proceso de empresas de servicios públicos. La sala, con fundamento en el criterio complementario y en el criterio objetivo, procedó a seleccionarlo. En el caso del criterio complementario, la tutela contra providencia judicial. El criterio objetivo, posible desconocimiento de precedente. El siguiente expediente seleccionado es el siete millones ochocientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y seis. Cumplimiento de fallo de acción popular frente a protección del ambiente. Se aplicó el criterio subjetivo en su selección, necesidad de materializar un enfoque diferencial. Y en segundo lugar, un criterio complementario, tutela contra providencia judicial. Finalmente, el último proceso que se seleccionó es el expediente siete millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos treinta y ocho. En donde se plantea una posible vulneración al debido proceso en el archivo de un trámite de pertenencia. Se aplicó el criterio complementario, tutela contra providencia judicial. Me observa el doctor Camilo Augusto Delgado, que el informe que estoy leyendo no es la última versión. Pues este era el que yo había recibido de parte suya sobre las dos y cuarenta que tengo aquí en la hora. No sé si falte algo o seguramente algún caso adicional. Si ustedes me pueden enviar el documento, yo lo puedo abrir acá y lo complementaría. Si me señalan, por favor, cuáles casos faltaron en la lectura. Camilo, ¿por qué no nos ayudas si tú tienes la información que la doctora Marta está necesitando? Sí, este es el informe que usted me envió, doctor Camilo. Ya lo estoy abriendo en este momento. Ya lo voy a abrir en este momento. El segundo, si el primero lo había recibido, sobre las tres y treinta y tres, estoy viendo el único. Ya lo abrimos en este momento. En el que acabo de leer, había diecisiete casos seleccionados, dos, diecinueve casos. Dos casos estaban acumulados y había tres procesos que estaban también acumulados. Voy a mirar aquí. Y yo con base en eso también hice el aplicativo de reparto. Pero bueno, ¿está señalado cuáles son los nuevos casos, doctor Camilo? Sí, doctora Marta. El que cierra es el último relacionado específicamente con el número... Termina 838, posible vulneración al debido proceso en el archivo de un trámite de pertenencia. Y una acción... Son dos casos nuevos. Ah, no hay problema. Porque el último que leímos fue el siete millones novecientos diez mil cero diecinueve, que era un posible desconocimiento del debido proceso de empresas de servicios públicos, que ese día se leyó. Ese era el caso diecisiete de los seleccionados no acumulados. Y los dos nuevos casos, entonces tenemos diecinueve para reparto, que es el siete millones ochocientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y seis. El tema que aborda es cumplimiento de fallo de acción popular frente a protección del ambiente. La sala lo seleccionó con fundamento en dos criterios. Criterio subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial. Y un criterio complementario, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional. El último caso es el que se identifica con el número de expedientes siete millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y ocho. En él se invoca la posible vulneración o se pide la protección por una posible vulneración al debido proceso en el archivo de un trámite de pertenencia. Y allí la sala aplicó el criterio complementario para seleccionar lo que es tutela contra providencia judicial. Yo tenía ya listo el aplicativo del sistema. Lo voy a presentar en pantalla para que ustedes vean cómo se hace con todo el cuidado. Voy a llevar estos dos nuevos expedientes. Y los voy a copiar y los voy a pasar al aplicativo. Y ya lo proyecto en pantalla. Ya lo proyecto en pantalla. Es que sí, siempre, siempre me tocaría volver a abrir un nuevo, me va a tocar abrir un nuevo, un nuevo aplicativo porque esto ya estaba programado. Yo, por favor, me disculpan, es solamente un minuto más, un minuto más, en donde agrego el nuevo. Y el último expediente que es el, el expediente, el último que leí, que fue el del trámite de pertenencia, siete millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y ocho. Lo paso al aplicativo y ahí va a aparecer de últimas. Vamos a ver si, volviendo a, volviendo a dar otro reparto, ya salgan todos los números. Tienen que salir diecinueve. Vamos a ver. No. No, dan completamente. Me toca volver. Ustedes me pueden dar cinco minutos para copiar de nuevo todo, todo el listado de expedientes seleccionados que yo ya los había incluido en el, en el aplicativo de reparto. Y voy a abrir uno nuevo. Me toca abrir uno nuevo porque si no, si no sale mal el reparto. Vamos a pedir el aplicativo de nuevo. Reparto SICOR. Vuelvo, lo pongo acá. Y lo voy a proyectar en pantalla para que ustedes puedan ver cómo se hace nuevamente. Presentar ahora. Pantalla completa. Compartir. Y vamos a... Proyectar. ¿Se está viendo reparto de tutela? Sí, doctora. Perfecto. Ahí en el cajón primero donde dice expedientes separados por, voy a pegar la lista que yo tenía originalmente en el aplicativo que ya estaba preparado para hacerlo. Y ahí vamos a ver que tienen que haber, el primer expediente termina en 734 y el último expediente termina en 838. Creo que están, si alguien me puede verificar si está correcto, el último es el 838, el que termina en 838. Sí, doctora. Sí, doctora. Y el primero termina en 734. 734, doctora. Ah, perfecto. No, no, nos quedó mejor así. Voy a marcar a todos los magistrados. Estaba en turno, de todas formas, la doctora Gloria Ortiz. Entonces, vamos a repartir primero nueve expedientes en donde no... Allí, esto lo organiza en la edad reciente, pero están solamente 17. Están solamente 17, que eran 17 originalmente. Y los que están acumulados solamente aparece el primero. Vamos a ir, entonces, si ustedes tienen el informe en la mano, no lo pude imprimir. Y voy numerando, voy marcando los que van a ir en el primer reparto, que van 8 expedientes más, porque no le corresponde al presidente en este caso. Y estaría en turno. Vamos a acaso, ministro, gente. Entonces, ustedes pueden tomar la fotografía, la fotografía de lo que estamos presentando, y el número uno corresponde al expediente 7.880.734. El número dos, expediente 7.891.149. El número tres, expediente 7.892.268. El expediente 4, 7.892.698. El expediente 5, 7.890.201. El número seis, expediente 7.899.839. El expediente 7, el expediente 7.892.762. Y finalmente, el número ocho, expediente 7.900.786. En este grupo, el expediente que termina en 201, el 5, está acumulado. Tiene un acumulado que es el 7.911.036. Y el expediente 6, 839, también tiene dos acumulados. 7.909.170. Y 7.915.431. Y el expediente 7. O sea, los números 5, 6 y 7 son procesos acumulados. El primero a uno, que ya lo leí. El segundo a dos. Y el tres, que es el número 7, el expediente 7.899.762. Que está acumulado con el expediente 7.910.885. Vamos abajo, el único magistrado que no vamos a marcar es al doctor Alberto Rojas, nuestro presidente, porque él no le corresponde reparto en esto. Vamos a hacerle fil al botón de reparto y el resultado es el siguiente. El expediente 7.880.734. Le correspondió al doctor Antonio José Lizarazo. El expediente 7.891.149 a la doctora Diana Fajardo. El expediente 7.892.268 al doctor Richard Steve Ramírez. El número 4, expediente 7.892.000. Aprovechen para tomar la foto que les puede servir. Igual yo les envío después el pantallazo. 7.892.698 a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. El número 5, expediente 7.899.201. Que es uno de los que está acumulado al doctor Luis Javier Moreno. El número 6, expediente 7.899.839 para la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. El número 7, expediente 7.899.762 para la doctora José Fernando Reyes. Y el número 8, el expediente 7.900.786. Este va sin acumulado para el doctor Alejandro Linares. Para poder hacer el segundo grupo de reparto, vamos a darle el botón otro reparto. Y vamos a comenzar después del número 8. Después del número 8 está el expediente 7.906.052. Allí, el último que se repartió fue el que termina en 7.86, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nos vamos y vamos a marcar 1, ahora sí van 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, terminando con el 8.38. Aquí sí van todos los magistrados, aquí abajo están marcados todos, tienen un chulo, están marcados, y vamos a darle el botón de reparto. El botón de reparto nos da el siguiente resultado. Para el expediente 7 millones, el número 1, 906.052, me correspondió al magistrado Alberto Rojas Ríos. El número 2, el expediente 7.907.955, fue asignado por sorteo a la doctora Diana Fajardo. El número 3, expediente 7.908.959, que correspondió al doctor Luis Javier Moreno Ortiz. El número 4, expediente 7.910.068 al doctor José Fernando Reyes Cuartas. El número 5, expediente 7.913.508, le correspondió a la doctora Cristina Pardo. El número 6, expediente 7.915.396, fue asignado al doctor Alejandro Linares Cantillo. El número 7, expediente 7.910.019 al doctor Richard Steve Ramírez Rizales. El número 8, expediente 7.839.786, le correspondió al doctor Antonio José Lizarazo Campo. Y finalmente, el expediente 7.896.838, le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. De esta forma, queda nuevamente en turno la doctora Ortiz para el próximo reparto, si no es exactamente, pues aquí fueron exactamente los 18 procesos para repartir, los 17 procesos entre 8 y 9. Quedo preocupada si los dos últimos estuvieron incluidos. Si alguien puede verificar, por favor. Sí, señora, los dos últimos que están relacionados con 7.896.838. Sí. Sí, que es el caso relacionado con el proceso de pertenencia. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, de estas dos, de estas dos imágenes, aquí está el primer reparto, es este, el segundo reparto es este. Yo tomo pantallazos, los paso en una hoja y se los envío tanto a los magistrados como a los grupos que estuvieron presentes. Esto es todo, señores magistrados. No sé si haya algo más que agregar. Doctora Marta, yo creo que ha sido suficiente y ha quedado claro para todos el reparto del día de hoy. Me gustaría que el doctor Alejandro Linares tomara la palabra para que le diera cierre a la audiencia. Antes, quiero expresarle agradecimientos al equipo del despacho del doctor Linares. Estoy viendo aquí a Juan Carlos Hernández, estoy viendo a Sandy también, estoy viendo a Felipe Mendoza y de mi parte agradecimientos también al equipo de nuestro despacho. Muchas gracias por la colaboración del Ministerio Público como también de la Defensoría del Pueblo. Gracias a Jorge Armando, gracias a Camilo, gracias a Cristian y creo yo que le podemos dar por concluir nuestra tarea. Me faltaba mencionar a Marcela Rubiano que también nos ha acompañado a nosotros y a María Camila. Ahora a Carlos David, mis agradecimientos también. Y Camilo, Camilo que ha sido el director de orquesta de esta sala por parte de mi despacho, mi gratitud. Alejandro, le pido el favor que nos ayude con el cierre de la audiencia. Bueno, muchas gracias presidente. Quería agradecerle a los equipos de ambos despachos, usted ya los mencionó con nombre propio. Quería agradecerle muy especialmente a Sandy López, quien nos deja y se va a trabajar en la dirección ejecutiva. Muchas gracias doctora Sáchica, a los representantes de la Defensoría y de la Procuraduría. Y doy por concluida esta sala de selección. Agradezco mucho el gran trabajo que han hecho los equipos, sobre todo durante esta época de pandemia. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien, gracias Alejandro. Muy buena tarde y para todos un resto de día martes muy agradable. Muchas gracias. Gracias. Gracias presidente. Gracias. Gracias.